Gracias. 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 Recording in progress. Recording stopped. María Eugenia, iniciamos. Gracias. 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 con todos. Gracias. 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 Buenos días. a la doctora Elsa Hernández quien nos va a acompañar este momento y es la vicerectora eh la vicerectora de investigación y vinculación con la sociedad quien se encargará de dar las palabras de bienvenida a este magnósito. doctora bienvenida muy bien el camino. Buenos días a todos quienes nos acompañan de manera presencial en el auditorio del Consejo de Investigación de la Universidad Técnica de Ambato, así como a quienes nos acompañan a través de la virtualidad. Un saludo a nuestra máxima autoridad, el doctor Galo Naranjo López, a la doctora Mari Cruz, vicerectora académica, al ingeniero Edison Viera, vicerector administrativo, así como también al doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior, a la doctora Jimena Córdoba, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Agradecemos su presencia. De igual manera a nuestros decanos, subdecanos, coordinadores de carrera, coordinadores de las unidades operativas de investigación de las 10 facultades de nuestra institución, a nuestros estimados docentes e investigadores, a los distinguidos conferencistas nacionales e internacionales, y a todos los representantes de las instituciones de educación superior, así como de los organismos públicos y privados. Es un gusto el poder dirigirme a ustedes en esta mañana en la inauguración del Segundo Congreso Universal de Ciencia e Investigación, evento importante para la academia, la ciencia y el conocimiento, que permitirá fortalecer capacidades investigativas de nuestros docentes, así como también ampliar nuestras redes de trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional. Durante estos cuatro días que durarán estas jornadas a través de la virtualidad, podremos asistir a ponencias magistrales, se contempla también la exhibición de pósters y de presentaciones de trabajos y de resultados de investigación que se llevan a cabo en nuestra universidad en los diferentes ámbitos del conocimiento. En este contexto, a través de este tipo de eventos, cumplimos con la responsabilidad de generar conocimientos y difundirlos para posteriormente evaluar su impacto en términos de contribución a la solución de los problemas de la sociedad, así como el desarrollo científico, tecnológico y social de los entornos a nivel local, nacional y mundial. Aprovecho la oportunidad para extender una felicitación a la Dirección de Investigación y Desarrollo por propiciar este importante espacio de reflexión y de debate académico, por organizar esta segunda edición del Congreso que se lo realiza de manera anual, así como también expresar nuestra felicitación a los ponentes y a los conferencistas, a los docentes investigadores de la Universidad Técnica de Ambato por su contribución en pro del mejoramiento de la calidad académica y científica de nuestra institución. Sean todos bienvenidos y éxitos en las jornadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras de nuestra vicerectora de investigación y vinculación con la sociedad, la doctora Ilsa Hernández, que se ha dirigido a ustedes. El científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, sino aquel que hace las preguntas correctas. Una frase que bien viene en este momento a colación de Claude Lecilla-Strauss. Vamos a continuar con nuestra programación de esta mañana y recibimos a la doctora Mari Cruz, el africano, quien es la vicerectora académica, encarada a este momento de darnos las palabras de inauguración. Saludamos con usted, doctora Mari, bienvenida, muy conocida. Gracias. Buenos días a toda la comunidad científica, universitaria y productiva que se ha dado cita hoy. Para dar inicio a este evento de trascendental importancia para la Universidad Técnica de AMBAC. Un saludo cordial a la doctora Elcita Hernández, vicerectora de investigación. A la doctora Jimena Córdoba, presidenta del CASES. Al doctor Pablo Beltrán, presidente del SES. A la doctora Lizeth Leiva, directora de investigación. A los ponentes nacionales y extranjeros. A todos los miembros de la comunidad universitaria. A los representantes de los sectores productivos. A los participantes del Congreso y a los invitados en general. La investigación es una de las funciones sustantivas de la educación superior. Indispensable para encontrar soluciones a los pequeños y grandes problemas que aquejan a la sociedad en todos los ámbitos. Necesaria para mejorar las condiciones de vida y resolver los misterios e interrogantes de la humanidad. Y a través de ello, comprender y asumir el papel que nos corresponde como seres humanos en la conservación del planeta. Se convierte entonces en una fusión vital. Tan importante como investigar es difundir sus resultados. Luego del gran esfuerzo que supone llevar a cabo una investigación. Lograr que los hallazgos sean conocidos y aprovechados oportunamente. Marca una gran diferencia en el impacto que estos puedan tener. Por ello, para la institución siempre es muy grato formar parte de eventos que promueven la difusión. Más aún si, como en este caso, somos los anfitriones en esta segunda versión del Congreso Universal de la Ciencia y la Investigación. Que como era de esperar, se presenta un desarrollo importante con respecto a su primera edición. Agradecemos y felicitamos la participación de los investigadores de varios países de América y Europa. Por supuesto, también a los investigadores nacionales y locales. Los diferentes contextos que se van a presentar nos permitirán tener una visión más global de todos los temas que se van a abordar. Felicitamos también a los participantes. Esperamos que sus expectativas y objetivos sean cubiertos. Al equipo organizador conformado por el Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación, que ha tenido una gran labor previa y que continúa durante el desarrollo en estos días. Nuestro reconocimiento y felicitación. Serán jornadas de aprendizaje, discusión, formación de nuevos grupos de investigación, alianzas con el sector productivo, iniciativas y decisiones de nuevos proyectos. Continuación y adaptación de proyectos a otras realidades, es decir, un verdadero intercambio científico. Auguramos éxitos en todas las jornadas y que la investigación salga fortalecida por el bien común. Queda inaugurado el segundo Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora Maritruz, por su intervención. La ciencia no solo es una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión. Una frase de Stephen Hawking. Este Congreso, señores, recoge los resultados más significativos de las ciencias y la investigación que se desarrolla en la universidad. Además, se dará a conocer los resultados de la investigación, actualización científica, 14 líneas de investigación con 28 estratégicos, 20 ponentes extranjeros que participarán de manera virtual, como lo son nuestro país Ecuador, Chile, nos acompañará Estados Unidos, Alemania, España, está también presente Venezuela, Brasil, Perú, Canadá, Italia, todos ellos con el fin único de generar espacios de cooperación multilateral. Este es el segundo Congreso Universal de Ciencias e Investigación. Señores, es momento de continuar y vamos a dar el paso a la intervención de la doctora Lisset Leyva, quien es la directora del PIB, de la Dirección de Investigación y Desarrollo de nuestra institución, que nos acompañará en la presentación del Congreso. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Señor rector, doctor Galo Naranjo. Señora vicerectora, doctora Mari Cruz. Señora vicerectora, doctora Elsa Hernández. Señor vicerector Edi Zonviera. Distinguidos presidentes de organismos nacionales. Doctora Jimena Beltrán, presidenta del CASES. Doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior. Distinguidos invitados nacionales e internacionales. Representantes de los organismos a nivel nacional e internacional que traducen su trabajo en el ámbito de la educación superior y de la investigación científica. Representantes del gobierno a nivel nacional, regional y local. Distinguidas personalidades. Directores departamentales, decanos, subdecanos, coordinadores de carreras, docentes e investigadores y estudiantes de nuestra prestigiosa alma mater ambateña. Hoy damos inicio al segundo Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación. Todo un tributo del Ecuador a la ciencia porque precisamente la Universidad Técnica de Ambato cada vez va dando pasos más agigantados en el desarrollo científico investigativo. Con este evento pretendemos difundir los productos y los resultados más significativos de la investigación científica que viene desarrollando nuestra universidad. Una amplia actualización de conocimientos donde van a intervenir prestigiosos investigadores en el ámbito nacional e internacional, tendremos una nueva sesión de la Red Internacional de Investigación y algo trascendental para toda institución de educación superior. Favorecer la cooperación multilateral en los aspectos de investigación científica e innovación. Este evento ha respuesta a las 14 líneas de investigación que hoy tiene aprobadas la Universidad Técnica de Ambato que se traducen en 28 ejes de desarrollo estratégico de investigaciones con vistas a dar respuesta al plan de investigación de la universidad pero también al plan nacional de desarrollo, dándole respuestas al Ecuador en los problemas más acuciantes de la ciencia, pero también a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Toda una fiesta de la ciencia que cuenta con 48 ponencias orales de resultados de proyectos de investigación, con 20 conferencistas internacionales, con 40 conferencistas nacionales, cerca de 1.500 pósteres virtuales y 10 simposios. Pero además tenemos una participación trascendental de revistas científicas, nueve revistas de la ciencia de la vida, cuatro revistas de ingenierías y cinco de las ciencias económicas y sociales. Aquí tienen una panorámica de los ponentes más destacados que van a intervenir en el Congreso y como ustedes pueden apreciar, abarcan todos los continentes, todas las latitudes, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, España, Australia, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, México, en fin. También una playa de destacados científicos que nos van a acompañar en estas amplias jornadas que traducen el resultado y el impacto de la investigación científica que hoy desarrolla la Universidad Técnica de Ambato. Quedan todos cordialmente invitados a iniciar las sesiones de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Lisette Ley Basuero, que es la directora de la DIVE, de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato. Ellos junto con todo el gran grupo de investigadores de la DIVE y la Dirección de Investigación y Vinculación son los gestores de este gran momento que estamos viviendo del 20 al 23. Hoy iniciamos precisamente las carlas magistrales, los simposios que nos maravillarán acerca de la ciencia, la investigación, todo lo que está suscitando en el momento. Y recordemos que la historia de la ciencia nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva verdad relevada, tenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras concepciones y nuestros puntos de vista se modifican. Así lo decía Nicolás Tesla. Señores, gracias por habernos acompañado en esta mañana junto a las autoridades de la universidad, Técnica de Ambato, a todas las universidades que nos han acompañado en este recorrido, a las autoridades, por supuesto, del CAS y del PES, que también están con nosotros de esta mañana, a Jimena Córdoba, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES, al doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior del CES, a los docentes, a todos estos investigadores que han hecho posible que este momento se dé el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los estudiantes, a las personas que siempre están inclinados a el conocimiento nuevo que se da día a día en el ámbito de la ciencia y la investigación. Muchísimas gracias. Damos, señores, por concluido este magro evento y les invitamos, por supuesto, a todos ustedes para que estén pendientes, el día de hoy estaremos ya con las primeras charlas en breve que se van a desarrollar a partir de las nueve de la mañana, el desarrollo sostenible estratégico desde la investigación científica, resultados, impacto y posicionamiento, un evento que lo estará dirigiendo la doctora Lisset Leyva. A las nueve horas, no, perdón, de nueve treinta a diez treinta, tenemos un simposio VIP, el impacto de la articulación de funciones sustantivas de la educación. De la educación superior nos acompañará el arquitecto Víctor Hugo Molina, el PHD Danilo Altamirano, también estará presente el PHD Héctor Gómez, ingeniero Howard Chávez, la PHD Lisset Leyva. Y, en fin, tenemos muchísimas más. Posterior a este simposio tenemos los resultados de impacto de investigación académica y científica en ciencias de la salud. Luego continuaremos con la edición genética para el estudio y control de las enfermedades causadas por parásitos. A continuación, los resultados del impacto de investigación académica y científica en las ciencias agropecuarias. Esto terminará a las catorce horas con treinta. Luego volveremos con una nueva charla sobre los efectos de volátiles orgánicos en el control de hongos y micotología, estría bacteriana de los cereales en Canadá y desarrollo de las herramientas para el manejo integrado de esta enfermedad emergente. Y, de esta manera, concluimos con ustedes. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido muy productivo escuchar a nuestras autoridades y les invitamos a que continúen con estas charlas en breve. A todos ustedes, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Damos paso a la primera conferencia de esta jornada académica científica integral. Y se titula El desarrollo sostenible estratégico desde la investigación científica, resultado, impacto y posicionamiento. La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Nos recordaba Max Planck. Y realmente es así porque la Universidad Técnica de Ambato viene dando respuestas acuciosas a los principales problemas que afectan a la sociedad a nivel mundial, a nivel de América Latina, pero también al Ecuador, con respuestas desde la investigación científica para dar solución a los principales problemas en el orden académico, científico, investigativo, económico, industrial y social. La Universidad Técnica de Ambato tiene identificadas 14 líneas de investigación, como son la salud humana, las políticas públicas, el desarrollo y la sociedad, la comunicación, la sociedad, la cultura y la tecnología, el comportamiento social educativo, la construcción, estructuras, vías y transporte, la energía, el desarrollo sostenible, la gestión de recursos naturales, las tecnologías de la información y los sistemas, el diseño de materiales y producción, la economía del desarrollo, el desarrollo de empresas, la seguridad y la soberanía alimentaria, la producción agroalimentaria y el medio ambiente, la microbiología y la biotecnología. Estas 14 líneas se enmarcan en 14 ejes de desarrollo estratégico de investigaciones a nivel institucional, que son los que han marcado el desarrollo de las convocatorias de investigación e innovación de nuestra alma matera bateña. Desde la dirección de investigación y desarrollo, nos hemos enfocado en tres, la planificación, organización y control de la actividad de investigación y desarrollo, a partir de la optimización y reorganización de procesos, procedimientos, y los formatos y los formatos y modelos que involucran estas actividades investigativas, la adquisición de las más modernas bases de datos científicas, como es la web de las ciencias, como es Scopus, como es Springer, como es ProQuest, como es Pivot, que es una plataforma internacional que permite acceso a fondos billonarios de investigación, como es Insight, como es Publons, que permiten no solamente la actualización científica, sino la difusión científica y la visualización de nuestros docentes, investigadores y estudiantes que abordan esta tarea tan importante que constituye una función sustantiva para la educación superior. Así las cosas, tenemos ya creadas las condiciones para gestionar los fondos externos a través de esta plataforma, pero también para desarrollar las alianzas estratégicas con las empresas públicas y privadas a nivel nacional, pero también con los organismos internacionales, para generar los proyectos de investigación con las respuestas que la sociedad demanda. Pero además, tenemos una infraestructura de equipamiento y tecnología admirable, la más amplia del Ecuador, con laboratorios totalmente equipados y con equipos que reciben un mantenimiento preventivo anual. La dirección de investigación y desarrollo ha cumplido al 100% sus planes, programas y proyectos con un incremento exponencial anual del número de proyectos de investigación, con la regularización de los proyectos en ejecución y con un reconocimiento permanente a docentes, a docentes investigadores y estudiantes de nuestra prestigiosa alma materambateña. Pero no solamente esto, sino también esto ha tenido un impacto trascendental en la producción científica y en la discusión de resultados de investigación. Hemos duplicado la producción científica de cobertura mundial, de cobertura regional y la presentación de ponencias en eventos. Se ha trabajado en el perfeccionamiento de todas las revistas científicas de la Universidad Técnica de Ambato y con orgullo hoy puedo decirle que todas nuestras revistas están indexadas en plataformas de cobertura regional, como es LatinDEX, pero además les tengo una noticia. La revista de investigación y desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato alcanzó la semana pasada la indexación de cobertura mundial. Una felicitación a todo el equipo editorial que ha trabajado en estos años para dar el resultado que demanda nuestra alma materambateña. Hemos desarrollado importantes eventos internacionales, como es las diferentes ediciones del Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación, como es la presentación y difusión de proyectos y como es la Feria Internacional de Investigación, DI de Ciencia UTA, con presentación de productos de investigación, innovación, transferencia de conocimientos y tecnologías. Pero además la Universidad Técnica de Ambato no se quedó ahí y ha hecho una estrategia para el posicionamiento escalado en rankings internacionales y se quedó constituida la Red Internacional de Investigación de la Universidad Técnica de Ambato con más de mil integrantes. Como les decía, estamos trabajando en ejes de desarrollo estratégico que responden a cuatro dominios institucionales. En el fortalecimiento social, democrático y educativo, nos hemos trazado de conjunto con los coordinadores UO-DIDE, con los docentes DIDE, ejes de desarrollo estratégico de investigaciones, como es la investigación educativa, la equidad y la justicia social, la inclusión y la interculturalidad. Con respecto a la optimización de los sistemas productivos técnicos, tecnológicos y el desarrollo urbanístico, estamos trabajando en la ingeniería ambiental, en las energías renovables, en las construcciones sismoresistentes, en el desarrollo de la robótica, en el desarrollo de ciudades inteligentes, en los vestuarios, en la aplicación de drones con diferentes objetivos de desarrollo industrial, empresarial y también agrícola. En cuanto al desarrollo económico, productivo y empresarial, estamos desarrollando nuevas estrategias de marketing. El posicionamiento de marcas dentro de lo que se encuentra, el posicionamiento de la marca de investigación de la Universidad Técnica de Ambato, atendiendo a los resultados que hoy tenemos, pero también el desarrollo de las ciencias empresariales, por favor silencien los micrófonos, nuevos modelos contables, por favor silencien los micrófonos, economía circular, la innovación. En cuanto a los sistemas alimentarios, la nutrición y la salud pública, la Universidad Técnica de Ambato está trabajando en el desarrollo de la industria médica, farmacéutica, biotecnológica, la inmunología molecular, la vacinología inversa. Y vamos a tener en el día de hoy resultados muy importantes, resultados que tributan a posibles registros de varias patentes y de derechos de autor en estos proyectos. En el desarrollo de nuevas terapias oncológicas, en el desarrollo de biopreparados nutricionales, la desnutrición infantil es uno de los problemas más acuciantes en la salud de la población ecuatoriana y mundial. Y estamos dando respuesta desde la investigación, trabajando en el inmunometabolismo para corregir las inmunodeficiencias a cualquier edad, pero sobre todo las inmunodeficiencias infantiles por la afectación que causan a nuestros niñitos, las nuevas opciones de rehabilitación de nuestra población, la biotecnología aplicada al mejoramiento de las variedades de cultivo, los métodos de estudio de pitopatógenos, donde solo existen centros en los países bajos en Holanda, y nosotros estamos constituyendo centros para el Ecuador y América Latina. El desarrollo de la industria alimentaria en generalidad, el aporte al desarrollo de la culturía desde la investigación científica, los estudios del agua. Como ustedes ven, estamos dando respuestas importantes, no solamente al Ecuador, sino también a América Latina y el mundo desde la investigación científica. ¿Y cómo hemos hecho esto? Con tres aspectos fundamentales. El desarrollo de los más modernos laboratorios de investigación que tiene hoy el país en las instituciones de educación superior, con una amplia infraestructura de equipos y tecnología, con la capacitación a docentes, investigadores y estudiantes de manera permanente, donde han tenido un papel trascendental los docentes de la Dirección de Investigación y Desarrollo. Que hoy vamos a ver, al finalizar esta conferencia, un material, porque ellos se han mantenido permanentemente asesorando en el desarrollo de los proyectos de investigación, también en escritura científica, a todos los docentes, investigadores y estudiantes de las facultades de nuestra alma mater-almateña, con coordinación con los coordinadores de las unidades operativas de investigación. Por otro lado, hemos trabajado la difusión científica a través de diferentes eventos científicos, como el que hoy nos ocupa, con el mejoramiento de los procesos editoriales y de la indexación de nuestras cinco revistas científicas, la revista de investigación y desarrollo, la revista Mediciencia Suta, la revista Enfermería Investiga, la revista de ciencia e ingeniería en alimentos y el boletín Contura. Tenemos en estos momentos 30 grupos de investigación y tenemos redes de investigación en facultades y lo más importante, la red macro, la red de investigación de la Universidad Técnica de Ambato, que involucra más de 50 países miembros. Como les decía, la Universidad Técnica de Ambato ha tenido un crecimiento progresivo en la investigación científica y en el impacto de sus resultados. Aquí tenemos un histórico, desde el primer artículo que se publicó de cobertura mundial en nuestra universidad en el año 1987 hasta la producción del año 2022, que fue la más alta, y en artículos de cobertura mundial alcanzamos 380. Al que han aportado los docentes, investigadores y estudiantes de todas nuestras facultades. Aquí tenemos desglosada la producción del año 2022. Podemos ver que ha sido un trabajo sistemático de todas las facultades de las coordinaciones de unidades operativas de investigación en este logro de duplicar la producción científica, precisamente para dar las respuestas a las metas institucionales y a la asignación presupuestaria que demanda nuestra institución pública. Vemos cómo ha habido un trabajo de todas las facultades donde se destaca la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, la Facultad de Diseño y Arquitectura y la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Pero, independientemente de que estas facultades son las que han obtenido las cifras más altas, como ustedes pueden ver, apreciar, todas las facultades han aumentado su producción en las medidas de sus posibilidades, lo cual es muy halagüeño porque denota un trabajo conjunto de todas las autoridades, decanos, subdecanos, coordinadores UODIDE, coordinadores de carrera, coordinadores de posgrado, coordinadores de vinculación, o sea, un trabajo conjunto en equipo de nuestra alma materambateña. Pero además la Dirección de Investigación y Desarrollo también creció en la eficiencia y a cómo se ha comportado la ejecución presupuestaria, alcanzando la cifra histórica más alta el año 2022 también. Pero esto también tributa al posicionamiento en rankings internacionales. Precisamente la Universidad Técnica de Ambato está en el Nature Index, en la posición 9, donde se evaluó hasta noviembre del 2022, o sea, entró parte de la producción científica del año 2022, la más alta de la historia. En el ranking de universidades, Unirank, estamos en la posición 11. En el ranking CIMAGO se evaluó el periodo 2017-2021. Lamentablemente todavía no entra ese impacto de la producción científica del año 2022, pero en esa posición estamos en el lugar 19. Y en el huevometrix, que evalúa fundamentalmente la posición en la web, estamos en una posición 22. Todo esto de las 65 universidades ecuatorianas que están entrando en el ranking. Y para finalizar y exhortarlos a apreciar los resultados trascendentales que hoy puede exhibir la Universidad Técnica de Ambato en temas de investigación científica, innovación tecnológica, transferencias de conocimientos y tecnologías, quiero terminar con dos frases de aliento a nuestros científicos. El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Esto nos llamaba Claude Bernard precisamente para que nunca dejemos de ser observadores acuciosos, como también nos señalaba Hipócrates, y para que no dejemos de aplicar correctamente la metodología de la investigación científica para obtener resultados válidos en nuestra investigación. Porque la ciencia nunca resuelve un problema sin crear otro 10 más, nos hacía alusión George Bernard Shaw. Quiere decir entonces que hoy que hemos duplicado la producción científica, que hemos incrementado los proyectos de investigación, que hemos incrementado el impacto, tenemos 10 veces más problemas que solucionar al Ecuador, América Latina y el mundo, y para eso están nuestros científicos, nuestros docentes, investigadores y estudiantes dando las respuestas oportunas al país, América Latina y el mundo. Muchas gracias a todos. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o alguna intervención. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes y así transformar la sociedad. La UTA lidera la evolución educativa con infraestructura, laboratorios, tecnología de punta y talento humano que contribuye a la excelencia educativa. Transforma tu futuro. Estudia en la UTA. Revisa nuestra oferta académica en www.uta.edu.es Universidad Técnica de Ambato. Cambio, evolución, transformación. Yo soy de la UTA. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes y así transformar la sociedad. La UTA lidera la evolución educativa con infraestructura, laboratorios, tecnología de punta y talento humano que contribuye a la excelencia educativa. Transforma tu futuro. Estudia en la UTA. Revisa nuestra oferta académica en www.uta.edu.es Universidad Técnica de Ambato. Cambio, evolución, transformación. Yo soy de la UTA. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes.